Buenos días queridos hermanos y amigos de la iglesia hispana de Wetherill Park en Sydney que nos estáis viendo en directo a través de esta página y a los que nos veis con posterioridad en nuestra página web o en nuestro canal de YouTube, sed todos muy bienvenidos. En nuestra anterior reflexión decíamos que la Biblia nos presenta a Dios como aquel que siempre nos busca y que como expresión máxima de esa búsqueda Jesús vendrá a esta tierra por segunda vez, pero nos quedaron un par de preguntas en el aire. ¿Cuándo ocurrirá esto? ¿Y qué indicios tenemos de que su venida está cerca? Esto mismo es lo que los discípulos le preguntaron a Jesús personalmente. Esto es algo que debería ser fundamental para la fe cristiana. Pero, ¿creemos como cristianos que vivimos en este tiempo que Jesús vendrá por segunda vez y que esto es algo muy cercano? El cristiano que confía en la promesa de Jesús, el cristiano que cree que Jesús viene por segunda vez está siempre interpretando lo que sucede alrededor suyo observando cómo se cumplen las profecías bíblicas viviendo en espera de ese regreso y anunciando ese mensaje de esperanza. La duda del cristiano no está en si viene o no viene porque el propio Jesús lo prometió. La duda que tiene el cristiano es la misma que tenían los discípulos de Jesús. Esa duda era la que les empujó a hacer la pregunta que da título a esta reflexión. Dime cuándo. La duda estaba en el cuándo. Los discípulos querían que les dijese cuándo volvería por segunda vez. Pero además le pidieron que les dijese algo más. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Unas preguntas que nos llevan a nosotros, los cristianos del siglo XXI, a hacernos otra pregunta aún más inquietante. ¿Por qué no ha vuelto ya Jesús? ¿Estamos nosotros los cristianos equivocados al anunciar el pronto regreso de Jesús? ¿Hay motivos en la Biblia para que podamos establecer ese regreso en un momento determinado de la historia? El mayor y más importante mensaje que los cristianos debiéramos anunciar hoy es el pronto regreso de Jesús. No hay mejor noticia. Pero si es tan inminente, ¿por qué han pasado tantos años desde que Jesús anunció que el tiempo final estaba cercano? Una cosa debemos tener clara hoy. Que Jesús no haya venido no significa que no vaya a venir. Él lo prometió y con toda seguridad lo cumplirá. Pero aquí el problema está en el cuándo. Los sismólogos que estudian los grandes terremotos afirman que con toda seguridad se producirá un gran terremoto en la costa oeste de Estados Unidos. Pero lo que no saben es cuándo. De la misma manera, los cristianos sabemos con toda seguridad que se cumplirá la promesa de la segunda venida de Jesús. Pero lo que no sabemos es cuándo. En la búsqueda de una respuesta satisfactoria podemos encontrarnos con tres grupos de personas que nos ofrecen otras tantas respuestas a ese cuándo vendrá. El primer grupo está formado por aquellos que no sólo lo creen, sino que anuncian distintas fechas para la venida de Jesús. Ya sea por el cálculo de los años que han transcurrido desde los primeros padres o desde la primera venida de Jesús hasta el día de hoy. Ya sea por la alineación de los planetas y su posible causa cosmológica. Ya sea por el tan anunciado mega terremoto como señal inequívoca de su venida. O ya sea basados en una incorrecta comprensión del texto bíblico y las profecías. Todos anuncian fechas concretas y determinadas. Pero la realidad es que el propio Jesús les indicó a sus discípulos que el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. Y creo ciertamente que la Biblia no nos da una fecha exacta y determinada porque Dios conoce al ser humano de una manera extraordinaria. Nuestro Dios conoce nuestra heredada tendencia a hacer el mal y nuestra constante indecisión a la hora de permitir que Él transforme y dirija nuestras vidas. Estoy convencido de que si la Biblia dijese que Jesús vendrá por segunda vez, digamos, el 22 de octubre de 2031, habría miles y millones de personas que desconociendo cómo es Dios y cómo es su amor y su justicia, vivirían haciendo el mal hasta finales de septiembre. Y desde el primer día de octubre confesarían, falsamente, que aman a Jesús y que esperan su venida. Pero haciendo eso, olvidarían algo muy importante. Al ser humano se le puede engañar, pero no se le puede engañar a Dios. Porque Él conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Si el plan de Dios hubiera sido indicarnos exactamente cuándo vendría por segunda vez, lo habría presentado de una manera clara en el texto bíblico. Con seguridad, Jesús se lo hubiera dicho a sus discípulos. Pero no es así. No les da fecha alguna y les dice que nadie la sabe. El segundo grupo está formado por aquellos que creen que Jesús vendrá por segunda vez, pero, a diferencia de los primeros, no les importa el cuándo. No les importa la fecha porque no les importa si vendrá mientras ellos estén vivos o después de que mueran. Estos no muestran una actitud de espera en sus vidas. No hay un sentido de vigilancia por el pronto regreso de Jesús en su tiempo porque no sienten la necesidad de estar atentos a las señales que indican su cercanía ni de anunciar que Jesús viene pronto. El problema aquí es que a pesar de que piensan que la venida de Jesús es cierta, creen que esa certeza no afecta a su vida diaria y que, por lo tanto, no se preparan para lo que ella pueda significar en sus vidas. Creer en la segunda venida de Jesús implica una preparación diaria, una motivación constante y un propósito definido en la vida. El verdadero cristiano vive en una espera constante porque la espera le hace estar vigilante, le hace entender que Jesús, su Maestro, aquel que tanto anhela ver, tiene establecido el tiempo perfecto para su venida. Que el cristiano no sepa cuándo no significa que no le deba importar o que no vaya a ocurrir. El tercer grupo está formado por los que creen que Jesús vendrá por segunda vez pero entienden que todavía no ha venido por dos razones posibles. La primera es que el ser humano no está preparado para la venida de Jesús. Estos afirman que la sociedad tiene que mejorar gracias a la influencia del cristianismo. Que en el cristianismo debe producirse una segunda reforma en la que el verdadero cristiano tiene que involucrarse políticamente de tal manera que se pueda cristianizar la sociedad y transformar al mundo entero y así preparar un mundo ideal para que Jesús pueda venir por segunda vez. Los que forman este grupo ignoran voluntariamente en primer lugar que el texto bíblico habla enfáticamente en contra del hecho de mezclar la política con la religión llamándolo un hecho totalmente abominable. En segundo lugar que el propio Jesús afirmó que su reino no era de este mundo. Y en tercer lugar que en ninguna parte de la Biblia se habla de la necesidad de la existencia de un mundo perfecto e ideal como requisito para que se produzca su segunda venida. La segunda razón del por qué Jesús no ha venido ya afirma este tercer grupo es porque el cristiano no ha hecho el trabajo que debía hacer. No ha predicado el Evangelio. La posibilidad de que esta afirmación sea verdadera se encuentra en las palabras del propio Jesús que anunciando cuáles serían las señales que nos indican que su venida está cerca termina diciéndoles a sus discípulos y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Quiere ello decir que si los cristianos no predicásemos sobre las buenas nuevas Jesús no vendría por segunda vez? ¿Está condicionada su venida a nuestra predicación o todo tiene un límite y un fin en los planes de Dios? Si vamos al texto que da sentido a esta reflexión texto que os invito a leer esta tarde si tenéis el tiempo o durante la semana. En el Evangelio de Mateo capítulo 24 Jesús les dice a sus discípulos entre otras cosas velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. También les dice por tanto también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y finalmente indica vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe. En estas palabras de Jesús se nos muestra claramente que en primer lugar no quiso dar fecha alguna y les dice claramente que Jesús vendrá a la hora que no esperan para enfatizar que nuestra actitud ha de ser la de velar la de estar vigilantes la de estar preparados y la de esperar su venida. En segundo lugar nuestra espera debe ser constante y vigilante porque su venida significa el final de este mundo tal y como lo conocemos. Significa el final de esta vida que vivimos de paso en este mundo. Significa el final del dolor de la enfermedad y de la muerte. Significa la resolución de un juicio en el que Él desea que el resultado sea a nuestro favor si así lo deseamos nosotros también. En tercer lugar no hay razones bíblicas para pensar que el retraso de su venida es debido a que no hemos conseguido crear una sociedad excelente y buena que espera Jesús pero ¿debemos concluir que Jesús se retrasa porque no hemos predicado el Evangelio? ¿Debemos concluir que Jesús se retrasa por nuestra culpa? ¿Qué nos dice la Biblia acerca del cumplimiento de otros eventos en la vida de Jesús? ¿Hubo retraso o no hubo retraso en ellos? ¿Realmente podemos decir que Jesús viene con retraso o es sólo nuestra percepción? En el tema de la percepción del tiempo y del retraso en el cumplimiento de los planes de Dios debemos reconocer que los seres humanos nunca hemos demostrado entenderlo completamente. Veamos ¿Cuántos años pasaron desde que a nuestros primeros padres se les anunció que vendría un mediador? Alguien que iba a vencer el mal definitivamente. ¿Cuántos años pasaron? Pasaron no sólo años sino siglos y no sólo siglos sino milenios pero cuando Pablo les habló a los gálatas acerca de la venida de Jesús en el versículo 4 del capítulo 4 les dio a ellos y a nosotros las palabras clave para entender el tiempo de Jesús el tiempo de Dios Pablo les dice pero cuando vino el cumplimiento del tiempo el cumplimiento del tiempo ¿qué tiempo? el tiempo que Dios tenía establecido desde que se terminó de escribir el último libro del antiguo testamento hasta el tiempo de la venida de Jesús pasaron 400 años y nada había pasado debía ser eso considerado como un retraso o como el plan de Dios significaba que Jesús no iba a venir a esta tierra nunca o significaba que había un tiempo determinado para ello ¿quién esperaba al Mesías cuando vino por primera vez? ¿se había retrasado el Mesías? ¡qué paradoja! parece que de la misma manera que tan sólo unos pocos esperaban la venida de Jesús cuando vino por primera vez así mismo sucede con los que esperan su venida por segunda vez no no había retraso en la promesa de su primera venida ni hay retraso en la promesa de su segunda venida esta se producirá cuando llegue el cumplimiento del tiempo no hay retraso el retraso está aquí en nuestra comprensión de los planes de Dios si concluimos que no hubo retraso en la primera venida de Jesús pregunto ¿hubo retraso quizás en la muerte y resurrección de Cristo? decidme si se sabía cuando tendría que morir y resucitar el Mesías observamos esa profecía que se encuentra en el capítulo 9 del libro de Daniel nos dice en la profecía de las 70 semanas que a la mitad de la última semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda tal y como comentábamos en una reflexión anterior la ofrenda que se presentaba en el santuario y posteriormente en el templo era un símbolo del sacrificio y la muerte de Jesús una vez muere Jesús en la cruz el sacrificio y la ofrenda cesaron porque ya no tenían razón de ser tal y como Daniel lo había profetizado ese era el cumplimiento del tiempo Pablo refuerza esa idea cuando les escribe a los creyentes que vivían en Roma y les dice porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos a su tiempo Dios es el Señor del tiempo no se retrasó la primera venida de Jesús se cumplió la muerte de Jesús tal y como fue profetizada por Daniel y se cumplió la resurrección de Jesús tal y como Él mismo anunció por tanto se cumplirá la segunda venida a su tiempo es decir llegado el cumplimiento del tiempo el propio Jesús se lo anunció a Nicodemo y si me fuere y os preparare el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis nuestro problema es un problema de confianza en la palabra de Dios porque la certeza de su venida es absoluta es nuestra confianza en la Biblia la que no lo es Jesús no está retrasando su venida Pedro en su segunda carta que encontramos en la Biblia nos explica el por qué la causa de ese aparente para nosotros retraso el maravilloso motivo por el que no ha venido todavía escuchad lo que nos dice el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento por lo tanto el aparente retraso es una oportunidad para darnos cuenta de nuestros errores es una oportunidad para arreglar cuentas con nuestro Dios es la manifestación absoluta de su amor por nosotros porque Dios no desea que muramos sino que vivamos para siempre es un retraso calculado y previsto el tema del retraso fue la clave en unas cuantas de las parábolas que Jesús contó la parábola de los dos siervos la de las diez vírgenes la del juez único la de los talentos todas ellas presentan un retraso para recapacitar para prepararse para estar vigilantes y para poner nuestra vida en orden en tanto que llega por tanto no deberíamos sorprendernos por este aparente retraso de su segunda venida Dios controla el tiempo hay una exactitud extraordinaria en el cumplimiento de las profecías bíblicas si se cumplieron las anteriores esta que es la culminación también se cumplirá no olvidemos que la noción del tiempo es distinta para Dios que para nosotros nos dice Pedro que para Dios un día es como mil años y mil años como un día la cercanía de su regreso debe alimentar nuestra vigilancia nuestra preparación espiritual y nuestro sentido de urgencia por la misión que nos ha encomendado llegados a este punto abordemos la segunda pregunta que presentaron los discípulos a Jesús ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? el mismo capítulo 24 del evangelio de Mateo nos indica que debemos saber entender los signos de los tiempos Jesús les dijo esto que encontramos en los versículos 32 y 33 de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas sabéis que el verano está cerca así también vosotros cuando veáis todas estas cosas conoced que está cerca a las puertas de la misma naturaleza de la misma manera que la naturaleza nos muestra los indicios de algo que va a ocurrir pero no la fecha exacta de cuando va a ocurrir de la misma manera que la mujer embarazada siente la cercanía del parto por el principio de dolores pero no puede predecir ni anunciar la fecha exacta cuando su hijo va a nacer de esa misma manera los indicios de la venida de Jesús nos indican su cercanía pero no el día ni la hora porque no pretenden darnos la fecha exacta pero a qué cosas se estaba refiriendo Jesús cuando les dijo cuando veáis estas cosas que van a suceder esas cosas están detalladas en la respuesta de Jesús a sus preguntas dice el texto respondiendo Jesús les dijo mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerras mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores los indicios de su pronto regreso fueron claramente numerados por Jesús los hemos leído y son los siguientes la aparición de falsos cristos la existencia de guerras y rumores de guerras pestes hambres y terremotos en distintos lugares que nosotros queramos interpretar lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo como principio de dolores es una decisión personal pero la palabra de Dios es clara en este punto la palabra de Dios siempre nos advierte sobre lo que ocurrirá y nosotros somos los que tenemos que tomar las decisiones las recomendaciones que Jesús dio a sus discípulos ante las señales de la cercanía de su venida deberían generar en nosotros los cristianos de este siglo tal y como lo presenta Marcos 13.33 tres actitudes fundamentales dice Marcos mirad velad y orad porque no sabéis cuando será el tiempo mirar a nuestro alrededor para comprobar si estamos viviendo lo que Jesús llamó principio de dolores velar y tener los ojos abiertos a lo que pueda suceder en el mundo de hoy en día atentos a las profecías que se encuentran en la Biblia y orar para comprender cuál sea la voluntad de Dios para nuestras vidas orar para que se nos dé la oportunidad de confiar en Él de transformar nuestra vida de nacer de nuevo de dejarnos guiar por Él en este mundo lleno de dificultades mientras esperamos su regreso justamente esto es lo que Pedro nos recomienda en aquella su segunda carta que mencionábamos antes dice Él por lo cual oh amados estando en espera de estas cosas procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz Pedro nos está diciendo claramente que no puede ser una espera pasiva en la que no nos importe cuándo va a venir sino una espera activa diligente y de preparación personal en la Biblia también se nos presentan otros indicios que nos señalarían si estamos o no en los postreros días de este mundo cuando el apóstol Pablo le escribe al joven Timoteo le habla de cómo serían las personas que vivirían en el tiempo postrero esto es lo que le dice a Timoteo también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos avaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos sin afecto natural implacables calumniadores intemperantes crueles aborrecedores de lo bueno traidores impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de Dios que tendrán apariencia apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella y Pablo le dice a Timoteo a estos evita ¿no os parece que todas estas características reflejan de manera evidente al ser humano del siglo XXI? ¿estamos por tanto viviendo en los postreros días? Pedro también nos habla de los postreros días y de la manera de pensar de aquellos que viven en ese tiempo él nos dice en los postreros días vendrán burladores andando según sus propios deseos y diciendo ¿dónde está la promesa de su advenimiento? porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación hoy hemos dado respuesta a las preguntas de cuándo serán estas cosas y a la pregunta de qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo no sabemos el cuándo porque Jesús no desea que nos preocupemos de fechas sino que estemos atentos a las señales que indican su cercanía para anunciar a otros que él viene y para prepararnos nosotros mismos para ese reencuentro el apóstol Pablo aquel que sabía en qué y en quién había creído les dice a los creyentes que vivían en Roma en el capítulo 13 y en el versículo 11 de su carta y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos si esto era cierto para aquellos creyentes que vivían en Roma cuánto más lo debiera ser para nosotros aquellos que vivimos dos mil años después la segunda venida de Jesús pondrá fin a un periodo del ser humano en esta tierra Jesús nos invita a prepararnos para su regreso nos invita a cambiar nuestras prioridades y a poner las bases de nuestra vida sobre un fundamento más sólido Jesús nos invita a reconocer nuestros errores y a darnos cuenta de la necesidad que tenemos de un salvador como lo es él una cosa es cierta Jesús vendrá llegado el cumplimiento del tiempo no te afanes por calcular el día y la hora porque él mismo nos dijo que esas dos variantes nadie las sabe tan solo nos dijo lo que ocurriría antes de su regreso los indicios las señales que como principio de dolores nos indicarían que él está cerca también nos dijo cómo serían y qué dirían los que vivirían en los posteros días de este mundo y todo ello para qué para que podamos tomar una decisión acertada antes de que sea demasiado tarde el retraso es tan solo aparente nosotros como cristianos debemos anunciar como manifestación del amor que le tenemos a él y que profesamos hacia los que nos rodean que aquel que vivió murió y resucitó por nosotros vendrá muy pronto para poner fin a este mundo dominado por el mal el dolor y la muerte no nos desanimemos mantengamos firme nuestra convicción porque conocemos a nuestro Dios aquel que nunca miente y que siempre cumple sus promesas debes tomar la decisión de volver a de volver a Dios de prepararte y esperar el regreso de Jesús porque él está a las puertas deseas volver a confiar en Dios y en sus promesas pero no sabes muy bien por dónde empezar no te preocupes lo veremos el próximo sábado el Señor te bendiga abundantemente en esta semana vamos a ver